¡Oh no! ¡No! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¿Cómo están? Bienvenidos a... ¿Qué? 1, 2, 3, le switch the sun. ¡Atra vez! 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 Después de tanto tiempo, aquí los tienen, ya por fin al team. Solamente, pues bueno, faltó la Wendy, pero pues bueno, no pudo venir en este caso. Y pues bueno, ahorita está... ¿Marcel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi nombre es Marcel. ¿Vanessa? ¿Samuel? ¿Adrián? ¿Qué soy? ¿Río? Y Aarón. Aarón fue obligado a participar en este video. Sí. Presión social. Y pues bueno, en el video del día de hoy, como ya vieron en título, vamos a hacer un reto con estos frijolitos que compramos. Y pues bueno, como queremos hacerlo un poquito más dinámico y no solamente estar ahí comiendo los dulcecitos, vamos a estar haciendo como preguntas de verdad o reto. Y si no le quieren responder o hacer el reto, tienen que comer. Entonces pues es como un 50-50. ¿Qué te gustaría poner en una noche íntima con tu pareja? Este, yo creo que... Grupo Marrano. No, yo creo que me gustaría poner este, algo de Wicked. Fogoso. Fogoso. Cepillín. ¿De liberador reto? Reto, ven, tío, ven, tío. Siéntate en la cara de tu jugador. Leslie, siéntate en las penas de tu jugador de la izquierda hasta el siguiente turno. Fogoso. Uy. No. ¿Quién sacrificaron? Fogoso. No. No. Un pal de, Adrián. Reto. Reto. Perfecto. Adrián, haz todo lo posible para seducir a Lesslie como si no la conocieras. ¿Así dice? Sí. No puedo. Justamente. Vamos. ¡Qué coincidencia! Aprovechando que estás sentado aquí. No te quiero expresar con tu jugador. No te quiero expresar con tu jugador. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, es que sí la estoy. ¿Por qué ríes tanto? Es el moral de Lesslie va todo. ¿Verdad o reto? Reto. No. Cuenta lo primero que estés el exacto para este güey. Cuenta lo primero que se te pasa por la cabeza durante cinco minutos. Una historia güey, como la vez de Lesslie de chilaquiles. Pues es que mira, ves una vez, iba pues acá manejando güey, en un avión, y en la parte de arriba güey, en la parte de arriba, de acá del cielo, vi como un angelito se iba cayendo poco a poquito güey. Llegó a McDonald's y de ahí no había nada de hamburguesas güey. Por favor, así como un tipo escenario güey, algo más cabrón así de G Balvin. ¿Qué brotaste? Vanessa, ¿verdad o reto? Reto. Suba una historia en Insta diciendo lo que el grupo... Decida. Decida. Hasta que ustedes me digan. No, no, no. No, no, no. Tú puedes decidir si subes una historia o comer un frijolito. Un frijolito. Un frijolito, un frijolito. Porque este video se basa en los frijolitos. O te lo vacío así nomás. Ay, no, no, no quiero que veas algo feo. Sin ver, sin ver. Gárral, gárral. Qué madre huele a las patas. Ay, no. Ese puede ser de... Leche con... No, huevo podrido. O palomitas con mantequilla. Mira, le dio esta agua, ¿no? A ver, es un botecito fuerte. Yo, pásame el bote, güey. A ver. Aguruta. Aguruta. Mantequilla. ¿En qué sabe palomitas? Sí sabe palomitas. Marcel, ¿verdad o reto? A ver, este reto. Marcel, cuenta un chiste. Si nadie se ríe, bebe. ¿En este caso? No eres frijolito. Fui joven. Pues es que la verdad es que yo soy malísimo para los chistes, así que... De todo el modo nadie se va a reír así. No, que cuente el chiste. No, vete. Que cuente el chiste. No, no va a ser el mismo, güey. No va a ser el mismo. No, es que, güey. Este, iba un señor por la calle caminando. Este, y de repente ve a un niño. No se me olvidó una cosa en el frijolito. Sí. Todos así, todos serios. ¿La yo qué color? Sí. ¿Blanco, blanco? ¿Pero con chimpica? Leche podrida. No, blanco, blanco. Leche podrida. No manche. No manche. Pásenme el bote porque... Leche podrida. Qué asco. ¿A quién damos? A ver. A mí siempre es coco, ya lo sabré. Sí, ya fue mucho. Ya fue mucho. Pues es coco, pero a mí no me gustó. A ver cuál es feo. Pues el de coco sí sabe feo. Gio, ¿verdad o no? Reto. Imita a Bad Bunny durante 15 segundos. Frijolito. Frijolito. Una cachorra, pero el copyright. Me vas a evitar que me hacía pela. Me vas a evitar que me hacía tan idéntico que te va a salir con tu brazo. ¿Vas a cantar o quieres el frijolito? El frijolito, güey. 15 segundos, güey. Prefiero probar el frijolito. Claro, güey. Échale. ¿Quieres probar el frijolito? No, güey. Estoy viendo. A ver, vete. ¿Qué son? Esa es una jalada. Ese puede ser pasta de dientes o de amor azul. O sea, son buenos los dos. Prefiero doble. No me la ves lo siguiente. Creo que pasta, eh. ¿Qué? Pero está bueno ese. A ver, Aaron. ¿Verdad o reto? Reto. Has tenido un rostro. Ok. Aaron, eres un gato. Ráscate las pulgas con la pata. No sé dónde digas pulgas, güey. No, pero ponte como gato, güey. O quieres frijolito. No, frijolito. Ah, pero ¿qué le decías? Echa después. Echa y mete el dedo, nada más. Ok. Otra vez huevo podrido o palomitas con mantequilla. No, pues eso sí es el de favor. No, palomitas. Ay, por eso. Esperen, esperen. Este... ¿Le puedo pausar? ¡Producción! ¡Producción! Lesslie, ¿verdad o reto? Reto, reto. Intenta abrerte el codo. No, pues no vaya todo. ¡Mejor frijolito! Si no... Si no... Si no para, por ejemplo. Intenta, haz el esfuerzo. Haz tú... Puedo el esfuerzo. Y ahora frijolito. No, palomitas. ¡No! ¿Cuál es el moco? ¿Este es el moco o jugo de pera? Ajá. ¿O jugo de pera? Ay, Serena asquerosa. ¡Su chicle! Sí, gracias. Pero saborealo bien. Moco. Siguiente. Me quedaste el cabello de la huella de ayer, güey. Gózalo. Moco. Moco. Trágalo. Es que sí sabe pera, pero sabe mejor. A lo mejor te gusta el moco. No, si esperamos. No, si esperamos. No, que chapa. Nadie le ha salido nada feo. No, si esperamos. Bueno, nomás a Marcel, pero te gustó al inicio. Ya, ya. Es bueno, me eches de cabeza. Moco es el moco. Ay, no sé que se te cae. Se pega, ¿verdad? Es como un blue star. A ver, para hacerlo. ¿Verdad o reto? Tien. Reto. Reto. Ay, güey. Empuérate. Baila sensualmente al jugador de la derecha. ¿Cuál está tu derecha? Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Es premio o castigo, güey. Sí, voy a probar un premio o castigo. Sí, tiene una chance. Espérate. Es que estoy viendo cosas más terrible, güey. Uy, ya te voy a poner en la canción bien sensual. Sensual. Ese... Ay. No sé inglés. ¿Pescado muerto? Aquí está mi amor. Eh, no. Le cae arriba de ese parcero. Acuérdate que tienes que saborearlo. A ver. Tienes que hacerlo. No tardo en nada. Ay, tú también. No, tiendes. ¡Sí! ¡Ah! Huelga el lado. Y todavía huele de Marcel. Es que esto lo que huele, pero huele... No, gracias. ¿Por qué se te peleó? Es un de... ¡Tú, hombre! ¿Verdad, Dorret? Eh, verdad. ¿Qué modelo te parece más sexy? Puede ser hombre o mujer. Puede ser hombre o mujer. A ver, yo quiero probar un platanito ¿Cuál platanito, güey? ¿Cuál platanito? ¿Qué salió? ¿Rosita? Esa es la de pescado que le tocaste, güey Son de poco bismón ¿Es calcetines sucios? No manches Con mi cocina No digas eso Cuña enterrada ¿Por qué? Cuña enterrada ¿Compus? Esa madre ya se ve verde ¿Cuál era? Tuti frutti Tuti frutti No, come, come Sigue masticando No, sigue No, sigue ¿Eso salió verde? ¿Qué sabe? ¿Eso se ve verde? Especifica ¿Qué feo sabe, güey? Se vas concentrando todo ahí ¿A qué te supo? ¿Qué sabe? Exactamente, ¿a qué sabe? Sabe como el tufo de cuando a alguien le huelen las patas pero así de pie de atletas y potritos Y que tú le chupas el pie O sea... Entre los dedos A ver, Gio ¿Verdad de reto? ¿Verdad? Si pudieras poseer algún objeto, ¿cuál elegirías? Y el Gio, su juguete No sé Pues no sé Pues dulce ¿Qué es? Es como... Ah, es el de la... Chinche... Chinche pedona No, 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 no Este... Malvadisco toscano Yo creo que huele ese bote y te vomitas, eh Así que cuidado ¿En qué momento decimos? ¿Cómo? No, es el de chinche pedona Saborealos 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 No, no, no Saborealos Saborealos Trata de pasarlo Huele como pescado Huele como pescado Huele como pescado Huey, se quedó los dientes ¿Alguien sabe? Cuando alguien se echó un gas así muy fuerte ¿Te vas a asar a esa madre? Si, güey Es que lo pienso, ¿eh? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No te di, güey ¿Qué pasaste? No, no, no No te di, güey ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? No sé Lo estoy odiando No, te pasaste Alon ¿Verdad o reto? No, verdad ¿Cuál de los participantes es el más aburrido? Ah... Yo Ah Pricolito ¡Pricolito! 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 ¡Pol premio! ¡Con su sinceridad! Nada más acá tipo... ¿De qué es? ¡Ah, el blanco! ¿Todo blanco? Ah, ¿el de huevos podrido? No, el de leche cortada y marco No, el coco Ah, el coco Yo te recomiendo que los aburrías No Y que nos desee No, dale Pruébalo bien, pruébalo bien ¿Qué rápido le pegó? No, no No ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿A ver, soplaron? ¿Qué? ¿La leche cortada? ¡Sopla, Karol! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Qué loco, mía! ¿La leche cortada? ¡No es cierto! ¡A ver, sople! Lesslie, verdad un reto. A ver, verdad. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia de edad entre tú y un amante? Tres años, 17 y 20. Se considera dentro de acá. ¿Pero entonces vos querés? ¿Vas a agarrar? Va, va a agarrar. ¿Huevo podrido o...? O palomitas. Es la palomita, es la palomita. ¿Tienes que decir? Tienes que aguantarlo, eh. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Saborealo, saborealo! ¡Lesslie! ¡Ay, no! Por el canal, por el canal. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Para allá! ¡Ajá, no! ¡Mirvanos, ahorita mismo quien se tome esa madre! ¡No! ¡Mirvanos! 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 Adrián, ¿verdad? Reto, 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 reto. ¿Te toca beber cada vez que digas sí o no hasta que termine la partida? ¡Bueno, va a ser comerme uno! ¡No, pues! ¡No, no! ¡Nomás que el hecho un frijol de agua, güey! ¡Dase bien! Es otra vez el que le tocó a Gio. El que es de... La echinche apestosa o... ¡Mashmallow! ¡Sopre todo! ¡Sopre todo! ¡Sopre todo! ¡No! ¡No! ¡Abre, abre, abre! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡A ver qué huele! ¡El cabello! ¡Echito! ¡Mas chicas! ¡Y el momento decidí que... ¡No! ¡Ya, ya volví a mi cabeza! ¡Uy va a aguantar la mirada con Marcel! ¡El que pierda se lo come! ¡Y también el frijolito! ¡¿Y si es mí?! ¡Ey! ¡Toma el frijolito! ¡Y también el frijol! ¡Hasta la de... ¡Dale, dale! ¡Glosera! ¿A moco o pera? ¡Ah, no me hable, güey! ¿Cómo moco esto lo hicimos? Saladito, ahorita lo hemos sabido. Saladito, ¿cómo? ¡La cara! ¿La de tu pañeco? Es que te esperas, también sabía raro, ¿verdad? Saborable. ¿Es que sabe como a jabón? ¿Es que sabe como a verdura o fruta? No sé qué se llama la... ¡Berry, bien! ¡Beta Bell! ¡Ay, no te parece una risa! ¡Más para el lustro, güey! A ver, Samuel. No estoy. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Quién estás esperando que te pida perdón todavía? Con nombre y tal, güey. Mi Facebook y mi Instagram. ¿Qué es lo que te hizo? Y ahorita la pregunta son los comentarios. No, frijol. ¿Frijol? ¿Qué color es? ¿Amarillo? Al nuevo es como naranjita. Además de que sean de vómito o... Es como un burazno. No. Imagínate. ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¿Ya sabía manoseado? Creo que lo manoseado es lo tipo que le quiere saber. Tienen que probarlo bien, eh. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Saborable! ¡Escribe el sabor! ¡Ay, hija! ¡Soy Iggy! ¡Ay, no, no, mi chazo! ¡Soy Iggy! Me entro en los ojos Vanesa, ¿verdad o reto? El primero que se mueva, te rasurará Te susurrará Te susurrará Te susurrará Corte, no te muevas El primero que se mueva, te susurrará Llego, me da el cuerpo Una, dos, tres ¡Eh! ¡Luis ahí! ¡No, no, no! Dijeron tres y le hice ahí ¿Qué? ¿Pues que no se ve qué pedo puede ir? ¡Ah, ve ya! ¡Pues, te susurran! Igual no te van a poseer Es mejor que te susurren A ver, ¿tú qué opinas de lo que acabamos de decir? Es más que los susurraron ¡Sí! ¡No susurran el calor! ¡Súbala! ¡Va! ¡Ah, pelón alentado! ¿Pero qué? ¡Lleva al agua! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Muy muy fuerte! ¡Muy muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¿Qué fue Marcel? ¡Marcel! Marcel, ¿verdad o reto? A ver, ¿verdad? ¿Cuál de los jugadores le gusta más el chusnerío? Pues no sé, estoy entre Isai y yo, Samuel ¡Tunados! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa es Isai Y el que pierda come dulce ¡Sí! 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 ¡Me da entre chismos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya le necesitamos! ¡No! ¿Pescado muerto o...? ¡No! ¡Puesame! ¡Ya date! ¡Pero ya! ¿Qué es lo malo? ¡Atún! ¡Digo, atún! ¡Pescado muerto! ¡Es que no lo escupes luego luego! ¡Pruébalo! ¡Disfrutalo! ¡Mantenlo! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Thatorum swing! ¡No! ¿Verdad o reto ? ¿Has tenido fantasía ? ¿Cubre compañía de trabajo ? ¡Nah! No has sido trabajoso la tele ... A NALLE ¿Has salido café ? ¡Ay, no manos ! ¡ nearly lo saco ! ¿Puede ser Nutella o popcorn ? Uy ... ¡Qué delicioso, buen ! ¿Es que es comida de perro? Es la pelota. Bueno, eso es chocolate. De hecho, ahí lo puedes después. Dale, a ver. Güey, no te pases. Saborealos, saborealos. Ay, es comida de perro. No quiero leer ese pelo, güey. Ay, güey, sí huele a bolsita de pedigrí. Saborealos, saborealos. ¿Qué sabes? Descríbelo, descríbelo. Avienta el estufo, avienta el estufo. Arrespi caldito con el caldito. No sé cómo te huele. ¿Qué siento? Te tocas sobre, te tocas sobre. Eva, Marcel. ¿Qué más? Elige tú. Reto, ¿ok? Dale. Pasa enfrente de todos y haz un baile sexy. ¿Aceptas ese reto o aceptas un frijolito? Esto es una nota muy importante. El que no me guste se lo voy a descubrir en el momento que le esté bailando. Ah, va, va, va. Sí, sí, sí. A ver, amigo. No. Ay, no digas eso, güey. Ay, no puede ser. Es el blanco, güey. No, dale. Rípate. Oigan. Mejor me lo pongo, sí. Ah, sí, no bailas. Este está muy... ¿Quieres bailar? No, este está muy fuerte, güey. Coco. ¿Cómo? Sigue, dale. Sopla, sopla. ¿Qué era? No, 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 yo no quiero soplar. En la cara. Ay, se le ponen los dientes. A mí me gusta su fría, ven. Acabamos todos. Es como de... Dame, 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 dame. Se le quedó pegado. Se cayó en el piso. Bueno, en lo que llega va a ser el siguiente. Lesslie, ¿verdad o reto? Reto. 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 Cuento tu primera vez. Pasan un video. Qué aburrido. No pasen mis videos, gracias. Pero eso no era verdad. Me hiciste algo. Me hiciste algo. Por eso no. Te reto a que cuentes tu primera vez. ¿Qué? Vómito... Va. Vómito durazno. Vómito, Karen. ¿Cómo no? Mastícale. Pruébalo. Pátale la lengua. Sopla. Buen chance, a mí me tocó el de durazno. No, bro. Sácala. No, no, válcanla. Pero, ¿qué es? La verdad me empacó. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Samuel. ¿Cómo lo he dicho? ¿Cómo por? Verdad o reto? No, verdad. ¿Cuál de los jugadores es el más perezoso? Dale, dale. Dice, ¿cómo son? No me dejas contestar. Yo digo que la ven. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo soy perezoso? Sí, ¿por qué? ¿Por qué eres youtuber? Ándale. Es vómito. ¿Neta? ¿Es neta? Vómito durazno. El de la le voy a tocar. Esa vómito. 10 segundos más tarde. ¿Cómo, mira? un machín y les queda el saborcito aquí en la alanta. Ah, así como acidos, ¿no? Ajá. Entonces, es vómito. Ah, pero bien que te guste. Vómito durazo. Marca tu mamá y dile que embarazaste a Lesslie Pasa mi teléfono Ah, si lo vas a hacer Me pasa mi teléfono a Marcel Quiten una iluminación ¿Este? No, un foco Si, le voy a acercar a la cámara Ponle a la cámara Ponle a la cámara Ponle a la cámara Ponle a la cámara No, no Bueno ¿Estás ocupada? No ¿Segura? Entiendo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Es que te quiero decir algo ¿Quién? Es... Nomás no me pongas en altavoz, eh ¿Qué? Hace rato, pues, ya... Hace rato acabamos de grabar Pues ya se fueron, yo me quedé aquí con Lesslie Y pues... Es que ya... Ya llevaba mucho tiempo sin que se la bajara a Lesslie Y... Sí La otra vez a donde fuimos Y dije que íbamos a ir a sacarlo de la... No sé... Esta cosa... Ahí el trámite que tenía ¿Dónde tenía el trámite? Ajá, pero pues fuimos a que salga la prueba y que cayó positivo ¿Qué? Te lo juro ¿Y ahora? No sé... No sé... Ajá... ¿Cómo? Que ando aquí con Lesslie Ajá... ¿Qué? ¿Qué? Pero pues andamos... O sea... No sé... Yo nada más quería decirte Ajá... Pues hijo, tú sabes que yo... No estoy... Aquí no hay maldino ahorita Por aquí estoy Ok... Este... ¿Tú sabes que yo siempre los apoyaba en todo? Ajá... Tomen la decisión que voy a tomar No sabes que sí está... La gente está listo No sé... Ok... Pues... No te metes jugando una tisquitoma, abriame Y luego ya se rieron Ay no, pido perdón Es que era un reto sobre la grabación que estamos haciendo Hijo de la corneta Y guapo Ay... Pido perdón Ya sabes que yo con... Pero tú sabes que sí se los apoyaba Sí... Yo sé Sí... 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 Muchas gracias por contestar Te amo Bye... Ve... Yo le había marcado a mi papá Que me dice... Estás... Exiliado de la casa Marcel... ¿Verdad o reto? Este... Yo creo que... Llama a una pizzería Y hace enojar al vendedor Ok... O frijolito O frijolito No... Un calcetines sucios No... Un calcetines... Aprovecho Hola Buenas noches Gracias por llamarlo Soy Daniel ¿Qué tal? Este... Oye... Quiero ordenar una pizza Dame un minuto Sí... Sí... ¿Cuánto cuesta la pizza más grande? Tenemos la... Eh... Eh... Acá... Con... 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 Con un ingrediente te cuesta 239 ¿2... ¿2... O sea... ¿Cuánto cuesta con un ingrediente? 239 ¿Y por qué tan cara? ¿No hay una más? ¿Y... Con descuento de estudiante? Ajá... Es una broma... No... No es una... O sea... Este... ¿Y si nomás le pones piña? Es lo mismo No... Es verdad... Así es mi menú Eh... ¿Te estás burlando de mí, amigo? No... ¿Cómo crees? Si quieres venir a visitarnos Aquí te puedo mostrar, amigo No, no, no... Es que... Es que... Yo no... No, amigo... Es que no tengo mucho dinero y... Tengo una familia y... Ajá... Este... A ver... 229 me dijiste, ¿verdad? 239 239... Ah... 10 pesos más... Este... ¿Y una más chiquita? Tenemos la... O sea... Que es... Como extra grande... O sea... No, no, no... Pero la quiero... Es que... Es que tengo... Mira... Es... Es Juan... Mi esposa... Y mi otro hijo... Y... Pues con una rebanada... Pues no se van a llenar... Eh... Y hazme... Hazme un descuento... Hazme un descuento... Tú puedes... No, quiero un descuento... No una promo... ¿Un descuento? Sí, un descuento... Porque... No, no, no... No te rías... No te rías... No te rías... No me tomes a mal... Pero es que... No, no, no... Pero... ¿Me vas a hacer un descuento? ¿Cuánto cuesta la rebanada? Si hicieras un descuento... Podrías venir aquí... No, no, no... Yo no voy a ir... No tengo carro... Me muevo en camión... ¿Cuánto cuesta la rebanada? No vendemos rebanada... ¿Cómo que no vendes reba? No, caballero... ¿Cómo crees? Pido perdón por exaltarme... Es que... Mis hijos tienen hambre... Este... No, amigo... Te estás riendo... Ah... Señor... ¿Qué? No, no, no... ¿Cómo que no sabes? A ver... Una rebanada... Dime... Pregúntale a quien quieras... Una rebanada... ¿Cuánto cuesta? Una rebanada... ¿Qué? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿Qué tamaño tienes? Yo quiero la grande... Yo quiero la grande... Yo quiero la grande... Una rebanada... Una rebanada... No, no, no... A ver... Escúchame... Escúchame... Cuatro rebanadas... ¿Cuántas personas te digo que somos? Cuatro rebanadas... Grandes... Cuatro... De la grande... ¿Cuánto cuesta? ¿Una grande? No, no, no... Una grande no... La rebanada, amigo... La rebanada... No tengo rebanadas... No... Amigo... ¿Cómo que no tienes rebanadas? Ya... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que no te llamas? ¿Sabes que no te llamas? ¿Bueno, ¿Mates una grande? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, se marca tu otra vez y... Hola, yo soy Juan... Este... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para poderles grabar otro video... Y pues nada... Les voy a dejar los Instagram... En la cajita de descripción... Porque la neta... Aquí se hace un amontonadero... Y pues nada... No olviden de suscribirse a mi canal... De dejar su like si les gustó el video... Y... Les mando muchos besos con sus papadas... ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!